¡Hey! Un saludo amigos y bienvenidos a otro Traylermanía. Sí, señores, estamos acá el día de hoy que vamos a estar viendo lo que fue el trailer de presentación de Horizon, bueno, de presentación del gameplay de Horizon Zero Dawn Forbidden West. El día de ayer la verdad es que tuvimos un día bastante movidito, también tuvimos gameplay de Dying Light y me gustaría traer ese también a otro Traylermanía. Pero lo vamos a hacer probablemente con el Far Cry 6 para combinar un poco ambos y así pues hacer uno solo. Este lo hago solo únicamente porque la verdad es que es bastante extenso, ¿no? Hablamos de unos 15 minutos y con el tiempo que nos detenemos a hablar de algunas cositas que veo por allí y todo eso, seguramente nos va a llevar una media hora más o menos a hacer este video. Así que no le voy a dar muchas largas porque si no, no vamos a perder eso. Sí, evidentemente va a haber cosas acá que me he perdido, ¿ok? Que no he logrado detallar, que seguramente ustedes sí han visto. Así que les recomiendo, lo dejen en los comentarios como el minuto. Mira lo que pasa aquí, mira lo que pasa allá. De ese modo otras personas y yo pues nos podemos nutrir también con pues lo que ustedes han detallado. Yo voy a traerle algunos detalles que he visto, que he evidenciado y seguramente mientras a lo mejor veo esto, quizás descubra algunos otros. Lo que pasa es que cuando te ves este gameplay, te lo ves dos, tres veces y ya ha pasado 45 minutos. Entonces, bueno, vamos con el gameplay trailer. Acá vamos a estar hablando mucho del agua. Ya le di el primer parón porque el agua tiene de verdad una estética bastante impresionante en muchos aspectos y es algo con lo que nos vamos a detener. Bueno, aquí pueden ver un poco, ¿no? Como ya acá se ve bastante bien, pero es esto lo que me gusta más que nada, ¿no? Fíjense cómo no es un agua que simplemente llega a la orilla. Esto ocurre muchísimo, ¿verdad? El agua así toda es siempre igual, sino que pues el agua tiene ese efecto de olas que cuando llega a la orilla pues se rompe y genera la espuma, ¿no? Bueno, esto lo vamos a adelantar un poco porque no nos interesa. Bueno, ya acá pues hay muchos elementos que ya hacen una imagen bastante rica. Aquí una de las cosas que más me pregunto es, o sea, hay cosas que se notan que están como están porque es un juego intergeneracional. No sé cuáles irán a ser los cambios que tengan que hacer para que mucho de esto pues funcione en una PlayStation 4 normal, pero también hay cosas que se ve que dejaron de cierta manera como porque no puedo, o sea, tiene que correr de una PlayStation 4. Entonces hay cosas aquí que se ven, pero bueno, en todo caso ya aquí podemos ver esta imagen y ya la dejamos así. Parece un salva pantalla. La verdad es que todo lo que son los efectos ambientales, el humo, el fuego, están brutalmente conseguidos. Me gusta mucho el efecto de profundidad de pantalla. Aquí lo pueden ver, ¿no? Como adelante el desenfoque. Y bueno, aquí tenemos neblina volumétrica, etcétera. Y la verdad que está bastante bien. La texturización, fíjense. Bueno, acá lo capturé en un mal momento porque hay movimiento, pero acá lo pueden ver. Creo que se ve bastante, bastante bien como el nivel de las texturas, o sea, el detalle de la ropa se puede ver pues el tejido a la perfección, ¿no? Fíjense acá. Y los materiales pues están bastante bien. Desde mi punto de vista se ven muy, muy, muy bien. Ok, vamos a ver si logro retroceder a una parte donde, ok, que más o menos podamos capturarlo con mejor detalle porque, bueno, es que se está moviendo y nos va a costar un poco. Pero, ok, fíjense acá. Esto es una de las cosas que más me ha gustado. Es cómo han evolucionado los personajes. La calidad de los personajes está muy, muy bien. Era algo que el Horizon Zero Dawn pecaba un poco, como que le faltaba un poco para que los personajes tuvieran esa naturalidad. Se veían un poco robóticos las expresiones, pero acá están muy bien logrados. Y no solo eso, sino que si se fijan acá, y vamos a hacer un zoom para que ustedes vean, esto no es nada. Pueden ver los vellitos de la cara. Bueno, en mi caso son pelos pelúos negros que ya me tengo que cortar. Pero en el caso de Aloy, pues podemos ver acá esos vellitos, ¿no? Que se le forman acá y eso es un detalle bastante brutal a tener en cuenta, ¿no? O sea, que hasta esos detallitos los han cuidado. Miren, alguno puede pensar que esto es como iluminación, pero no. En este caso, miren, es la luz de acá. Se puede evidenciar y lo van a ver durante todo el juego que esto es así, ¿no? Son esos vellitos pequeñitos que, pues, se tienen en la cara, ¿no? Que tiene, o nosotros los hombres, pues nos dejamos crecer un poco más gruesos. Pero las mujeres, pues, esta piel de melocotón, como me dijo alguien ayer. Luego, pues, pueden ver las facciones, ¿no? Y la piel que está muy bien lograda. Miren los dientes, el brillo, los ojos, o sea, esto está muy, muy bien. Me parece espectacular, aunque hay algo aquí que les voy a comentar. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Cómo rompe la luz en los árboles, que eso también, pues, se ve siempre muy bien. Ok, esto para mí es un no, 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 y es algo que me molesta. Yo no sé, esto digo que tiene que ser porque, como ya comenté, es versión, o sea, tiene que salir en PlayStation 4 o no sé si es más flojera del desarrollador. No sé, pero es un no, 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 no tremendo. Y es el clipping que ocurre con el cabello de Aloy. Es algo que siempre me ha molestado, pero entiendo las dificultades técnicas. Pero creo que a este punto podría estar mejor logrado, ¿no? Y eso es algo que van a ver constantemente durante el video, por lo que no lo voy a parar para cada vez. Pero sí que es algo que yo critico y les digo que lo vean, que es el hecho de que hay, desde mi punto de vista, mucho clipping. Es decir, que el cabello y algunos otros objetos se traspasan entre sí. Creo que eso no debería ya ocurrir. Ahora, dejando eso de lado, fíjense en la calidad de la texturización aquí de los árboles y de los pequeños detalles. En ese aspecto, la verdad es que el Deciman Engine es brutal. Lo vimos en Death Stranding, ¿no? Con todo ese mundo abierto que tenía. Era una espectacularidad, bueno, en el primer Horizon, pero acá pues se eleva a otro nivel. Miren, ven lo que les digo. Mira cómo el cabello traspasa aquí, o sea, el cabello traspasando el brazo me parece horrible. El cabello tiene cierta física aplicada. Pueden ver allí que se mueve un poco raro, como exagerado. ¿Ok? Se mueve algo exagerado, hace un movimiento y, o sea, tiene cierta física, pero no está muy bien lograda. Se los digo honestamente, eso... No es que me... Obviamente, el juego va a ser peor por eso, pero bueno, estamos analizando lo que son los caras. ¿Qué fue eso? Los Raiders tienen máquinas en su lado. Los Riders. Sí, y como digo, lo que son los elementos faciales están muchísimo mejor logrados. Miren cómo hasta, o sea, todo, o sea, la nariz, todo, todos, se mueve de manera muy, muy, muy impresionante. Aloy se ve mucho, pero mucho mejor. Aquí, bueno, más lo que decía el clipping, ve cómo esto, ella traspasa con el brazo. Eso, eso no, no, no me gusta. O sea, es algo que me parece que está muy mal. Pero, o sea, vean del resto, o sea, la verdad es que las cascadas, el agua, aquí yo no sé, las físicas, el agua, está muy bien. O sea, esa es una de las cosas que siempre cuesta un poco conseguir de manera correcta, pero acá está muy bien. Entendiendo que no es un juego que donde su principal base es el agua. Evidentemente, es un juego que donde el agua es lo principal y tiene unas físicas, pero en un mundo abierto como este, pues. Acá van a ver esto muy constantemente y es otra cosa que no sé si es porque se va a ver así en PlayStation 4 y pues va a ser lo mismo en PlayStation 5 o todavía falta tweakearlo, pero si nos regresamos un poco, si esto le da la gana, va a poder ver, y esto lo vamos a ver después más adelante también, en el 9.05, en el minuto 9, perdón, estamos ahora en el minuto 2, 3. En esta parte de acá pueden ir viendo cómo se va a ir creando las sombras, ¿ok? ¿Ves? Ahí lo voy a ver. Bueno, ahí pueden ver cómo va dejando como huellas en la arena. Esto lo vamos a ver más adelante con mejor claridad y, bueno, pues en sacar. Esto me gusta, bueno, aquí pueden ver cómo se interactúa con el agua. Algo que siempre me saca también de quicio es cuando el agua como que es una cosa inerte y lo que le pone es una textura así bastante simple. O sea, el agua, me parece, tiene que reaccionar más. Y también pueden ver algo que le agregaron en la versión de PC, pero que aquí creo que está mejor adaptado, que es que los armas, o sea, ya no traspasa la vegetación. O sea, siempre la va a traspasar un poco, pero al menos reacciona a ella, cosa que no ocurría en muchos de los de la vegetación de Horizon, de PlayStation 4, donde ya casi que atravesaba todo. Y eso también me molesta. Miren cómo interactúa con el agua. ¿Vieron cómo el agua al final tiene la espuma? Ahí en la orilla la pueden ver. Y otra cosa bastante buena es, miren, esta es la espuma que les estoy hablando. Ven cómo el agua termina porque evidentemente está mojando, humedeciendo la arena, creando ese efecto de luz y a medida que se va alejando, tal cual como ocurre, se va secando la arena. Y esto lo podemos evidenciar más adelante de manera más clara también. Esto es algo que no me gustó mucho. Es que como que ella les dispara estos cosos con la flecha y no veo ningún tipo de reacción. O sea, la flecha pega y como que se desaparece. O sea, no sé si es que estos animales, esto no les hacen ni cosquillita, pero no hay ninguna reacción de parte de los animales. Pero bueno, no sé. Esa parte no la... Habría que ver si es porque de verdad que las flechas simplemente no hacen nada, ¿no? Esto es algo que no estoy muy seguro de a qué se... Bueno, aquí pueden ver, o sea, esto... Ver el nivel de detalle, o sea, la carga poligonal de esto es una cosa extremamente grosera en cuanto a detallitos, ¿ok? De verdad está brutal, brutal esto. Esta luz que está acá, ¿ok? Se supone que viene de los robots. Lo que no sé es por qué afecta a la cámara, porque esto es como un lens flare. Pueden ver acá que está como más rojo, pero no estoy muy claro de qué lo genera, ¿no? O por qué lo genera así. Yo no sé mucho de óptica como para decir si esto es correcto, esto es físicamente correcto o no. Pero fíjense que cuando ya ve para acá, él está iluminado de rojo, el robot, pero me impresiona, no sé si esto está aplicando algún tipo de raytracing, yo no creo, no sé, la verdad, pero me impresiona que él está fuera de pantalla y sin embargo afecta lo que estamos viendo. Y esto es algo así como particular, o sea, recuerden que normalmente los juegos trabajan con screen space, es decir, lo que se ve en pantalla. Entonces que lo que está fuera de pantalla esté afectando lo que está acá, pues me parece bastante particular e interesante. ¿Ves? Ahí sigue el efecto que les comentaba. Tal vez lo puedo perder aquí. Aquí, bueno, este efecto sí está bien, pero tampoco es como a ultranivel. Creo que el de Gears 5 está mejor logrado en el Unreal. Fíjense que aquí está pues como la luz volumétrica que traspasa, ¿no? Y a medida que te vas moviendo un poco, pues esta se va deformando, como pues sería según el punto de vista, pero tiene un efecto un poco extraño, ¿no? No está como perfecta. Eso sí, la carga poligonal aquí es increíble. Bueno, acá pueden ver inmediatamente ya entra el agua, la distorsión cromática que se genera, evidentemente, y cuando entra, pues se genera toda esta cantidad de burbujas brutal. O sea, la manera en que está hecho y miren cómo sale de ella, ¿no? O sea, miren, o sea, está muy bien. Eso está muy bien logrado. Y fíjense cómo se ve por fuera y por debajo, ¿no? O sea, ahí se ve, pues, se ha mojado el cabello, se ha mojado todo y el agua tiene un efecto bastante más interesante que en el primer juego. O sea, aquí hay deformación de lo que es el agua como tal. Y luego esto, pues, está de verdad muy bonito, insisto. O sea, muchas partículas, muchos peces, muchas cositas funcionando por allí, moviéndose. Miren acá el banco de peces. La verdad es que está muy, muy bien. Cómo las burbujas salen del cuerpo, ¿no? Miren cómo todo, pues, está bastante completo allí. Miren esto. O sea, los colores. Miren el cabello. Aquí parece esto. Yo no sé. Yo no estoy seguro de si esto es debido a que este juego usa checkerboard porque si lo usa está mejor implementado que en el primer Horizon. Pero fíjense el cabello. Para que ustedes lo vean, lo voy a retroceder un poco. Fíjense el efecto que hace. Entonces, yo no sé si es el cabello simplemente por estar en el agua o como es un detalle tan fino, entonces hay un checkerboard que hace esto. Fíjense. Miren. ¿Ven cómo el cabello? Siempre tiene como un efecto interlazado. ¿No? Miren cómo se mueve el cabello allí y cómo... Entonces, no sé si es porque utiliza algún tipo de técnica de reconstrucción que no me extrañaría que lo hiciera. Entonces, pues, pues, está allí, ¿no? Eso lo dejo allí. No sé si es una cuestión del cabello que es así o es que realmente utiliza una técnica de reconstrucción. En todo caso, de ser así, está muy buena esta técnica porque de verdad que se ve bastante, bastante bien. Pero, fíjense, esto es... Bueno, ya va. Déjenme que aquí lo voy a retroceder un poquitito. Ya esto nos va a tomar, como ya dije, un buen rato. Ya no, más hacia atrás, más hacia atrás porque les quiero mostrar un detalle de cómo afecta la luz, ¿no? Que es una de las cosas que también ha mejorado muchísimo este juego. De cómo... Vamos a ir cuadro a cuadro para que vean cómo cuando el cabello está en cierta posición y la luz entra, esta... el cabello genera... miren acá, miren cómo el cabello, ve cómo está como iluminado justo en este ángulo, generando como ese bloom. Tienen que verlo para que... Bueno, miren, aquí toda la cantidad de elementos. Acá habría que preguntarse cómo... O sea, qué es lo que van a hacer en PlayStation 4. Vamos a tener menos elementos o algo porque... O sea, por algún lado hay que sacrificar porque si sacrifican solo resolución, bueno, habrán hecho una magia. Esto me encanta cómo se ve el agua desde abajo, ¿no? ¿Ve? Se ve realmente... No se ve simplemente como un... Como un... Un techo plano con algunas texturas anteponiéndose o sobreponiéndose para dar una impresión de profundidad, sino que realmente el agua se ve como tecelada, ¿no? Y eso me encanta y luego, bueno, el fresnel y todo lo que genera eso abajo, ¿no? Aquí pueden ver el... Bien, acá hemos salido. El tema del agua lo vamos a estar tocando mucho porque acá parece tener una cierta importancia y ahí se ve que lo han cuidado, ¿no? Esto es lo que les decía. Acá pueden ver cómo... Acá, fíjense bien cómo la arena se va deshumedeciendo, se va secando, mejor dicho, ¿no? Estoy clarito. Se va secando después que el agua ha pasado, fíjense. Vamos a retrocederlo un poco para que se vea mejor acá. Miren, acá lo pueden ver. Miren. Ven cómo llega y cómo se va. Ven. Ven, ven, ven cómo se va secando. Ahí, ahí se ve ya. Bueno, aquí el tema de la cascada, la verdad es que está muy bien logrado, muy bonito. Los... Las máquinas esta vez la verdad es que están mucho más elaboradas. Miren, fíjense que todo realmente interactúa con el agua, ¿no? Bueno, esta máquina es un portento gráfico increíble, o sea, la verdad es que los diseños están una locura. y llevamos 20 minutos, o bueno, esto creo que es un error, pero llevamos al menos 15 minutos y apenas vamos como por el minuto 7 de esto. Bueno, ahí pudimos ver otra vez lo de la texturización de las telas. Fíjense cómo ellos interactúan con la hierba, o sea, no es completamente inerte, algo que me gusta ahora. Ahí, 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 vieron ese pelón, vieron ese pelón, ahí hay algo raro, no sé por qué, se aleja, y fíjense acá, fíjense acá, miren la grama acá en esta parte de abajo, miren lo que ocurre en un determinado momento, yo no sé si es porque hay mucha y entonces presuponen que al hacer eso no se nota tanto, pero sí, miren lo que ocurre, a la medida que la cámara se va alejando, llega un momento en que se va un gran mechón de grama, pero que está como medio oculta, ¿ves? Ahí, se fue, se fue, y me parece que está a una distancia muy cerca de la cámara como para que eso ocurra, entonces, pues, ahí como donde va a poner el pie, no sé, bastante raro eso, que piense que no aparece, esa grama no aparece de repente cuando a lo iba, entonces, un poco, un poco raro, un poco raro eso, no sé cuáles serán las métricas que están utilizando, ¿no? Aquí, aquí, esto es muy sutil, pero es como cuando va apareciendo el sombreado, ¿ok? Miren, miren acá esta parte, esta parte de acá, fíjense como el sombreado va a ir apareciendo, pero está muy bien porque es muy, muy sutil, ¿ok? Es muy sutil, fíjense bien, fíjense bien, miren como va, y ahí mejoró, ¿vieron? Hubo una pequeña mejora de sombreado allí, o sea que, además que esto nos da certeza de que es puro gameplay, ¿ok? Que no hay ese jeje acá. Esto es otra cosa que me gusta y no sé cómo lo logran exactamente, no sé si es un parámetro, pero fíjense que dependiendo de la profundidad, pues vean que aquí automáticamente pues va perdiendo ese azul, ¿no? A medida que va perdiendo profundidad, porque aquí está muy profundo ese azul, pero el agua de acá, pues evidentemente es mucho más claro. Parecen tonterías, pero estos estallos son importantes. Fíjense como todos los personajes están dejando huellas en la arena, ¿ok? No son huellas extremadamente elaboradas, pero allí están. Y ahí cuando ella se resbala deja pues más huellas y va levantando más tierra según lo que está haciendo. Pero fíjense cómo va levantando arena y dejando, miren el personaje. Esto se ve más adelante en un combate bastante bien. Miren, la tiraron. el combate ha mejorado enormemente respecto al primer juego, al menos por lo que a los humanos se refiere, que ese sí pues pecaba un poquito en el primer juego, pero acá ha mejorado mucho, ¿no? Está bastante más dinámico. Acá, acá, esto era lo que yo les iba a mostrar del minuto nueve. Esta escena, pues vamos a verla un poco cuadro a cuadro. Ok, acá, miren toda esta parte de acá, cómo se van a ir generando elementos y sombras, pero también fíjense en esta piedra que está acá, cómo el helio de aquí si entra un poco brusco, ¿no? Fíjense, fíjense en la piedra que les comenté y en los elementos que ocurren aquí atrás, sombras y exacto, miren, el helio de esta piedra, miren, dentro de poco va a haber, ahí cambió, ahí cambió, y fíjense atrás en lo que esto está sin sombras, ok, no está muy sombrado, pero ahora a medida que nosotros avanzamos va a ir creciendo la sombra, ¿ven? Cómo va apareciendo, miren cómo va apareciendo, ¿lo ven? ¿lo ven? ¿lo ven? ok, entonces por eso digo que aquí yo creo que muchas de estas cosas son porque la base de este juego es PlayStation 4, por eso estoy bastante interesado en saber cuáles irán a ser los cambios que va a tener este juego respecto a la versión de PlayStation 4, porque esto se supone que está en PlayStation 5, entonces me gustaría saber cuáles son las limitaciones que va a tener, resolución, es evidente, frame rate, pues acá tengo una opción de 60 frames, mientras que la de PlayStation 4 y Pro no, pero bueno, vamos a ver. Yo vi un movimiento con las plantas que están abajo como si ella generara aire y la afectara, pero no estoy completamente seguro de eso. El mundo que vemos acá es bastante más abierto, ¿no? y obviamente muchísimo más vertical que el primero. Entonces está interesante eso. Miren aquella ola que se ve allá como, ven, acá se puede ver mejor en esta parte una ola que rompe y cómo se ve, o sea, miren la ola cómo viene y cómo se rompe en la playa, o sea, generando la espuma. Muy, muy, muy bueno. Miren cómo estos elementos, esto es otra cosa que es importante porque muchas veces hemos agua y está bien hecha, pero luego esta agua no interactúa con otras cosas y a veces pasa desapercibido. Fíjense que acá esto sí afecta al agua que está detrás, miren. Miren cómo se rompe acá, ¿ven? ¿ven? Entonces esos son detalles que parecen sin importancia pero tienen importancia porque en muchos juegos esas cosas son, están allí pero el agua sigue como que si no existieran. en cambio aquí no es así. No sé si lo hará con cada detallito que haya ahí pero la forma en que el agua interactúa con todo es brutal. Este juego si te harás un modo foto como Dios manda va a dar para muchas cosas. Luego, la cantidad de vegetación y cómo está es mucho, mucho más. Miren, la grama, o sea, mucho más en cantidad. En la cuerda, piensen las físicas de la cuerda. Como en ningún momento la cuerda lo traspasa, no hay clipping. Por eso es que digo que el cabello y otras cosas no deberíamos ver eso y sin embargo esta, miren que el cabello la sigue atravesando ahí, ¿no? Pero ahí la cuerda tiene una física bastante buena fíjense cómo se adaptó al cuerpo de él cuando se movía. Acá fíjense en una cosa bastante interesante. Los rayos, miren cómo va dejando huella en la arena. Eso me parece bastante genial, pero no logro ver porque me da la impresión de que las patas o la trompa no interactúa con la arena y me parece rarísimo, ¿no? Como que cuidan algunos detalles y otros no, pero bueno. Esto es un juego, Tampoco es que una película y todo tiene que ser perfecto, pero bueno. Miren ahí como afecta el agua como llega. Ok, ahora, esas piedras que él explotó no logro ver si se quedan. Aquí hay otra cosa que iba a comentar que me pareció cutre, o sea, me parece sí un poco cutre, vamos a estar honestos con esto. Acá, ¿no? Lo vi y dije, pero bueno, piensa en la animación cuando va a errar el arma, ¿no? Ya va corriendo, va corriendo, va corriendo, llega hasta el arma, ¿verdad? Y en vez de arrancar el arma de la tierra o hacer algo muy, miren como aparece, ¿ves? Tan, 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 o sea, o sea, es feucho, es feucho, y le aparece en la mano mágica. Tampoco. Ven, acá rompe unas piedras, pero luego no sé si es que la piedra, ves que la piedra se vuelve en pedazos de nuevo y esos pedazos desaparecen, entonces no entiendo bien, o sea, me gustaría que, no sé, que las quedaran los pedazos grandes ahí, pero, bueno, es otra de esas cosas que había que preguntar, mira, rompe todo esto, ta, 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 cae espectacular el efecto, pero, ¿ves? Desaparecen, desaparecen. Entonces, bueno, son esas cosas que yo no sé si es porque el motor, si es porque es una cuestión de gameplay que a lo mejor, o porque, pues, simplemente la Play no puede, la Play 5, la Play 4, o el motor no puede, yo no creo que sea que no puede porque no debería tener particular pero bueno. El diseño, miren, está muy, muy bueno. Miren como aquí, pues, hay un poco de deformación en la arena. de verdad está texturizado de manera exquisita, eso sí era algo que tenía el primer juego y aquí pues lo han mejorado. el sistema de iluminación también está muy, muy bueno. Fíjense cómo se ven las personas, cómo cambia, ¿no? Y creo que esto es todo, lo voy a adelantar porque no recuerdo que hubiera algo más, este, voy a ver rápidamente si había algo más, creo que era todo este señor hablando, luego teníamos lo que ya hemos visto antes, ¿no? Algunos extractos del mismo trailer, creo que no hay nada realmente nuevo acá, corríjame si me equivoco, pero creo que es lo que ya hemos visto, creo que esto, esto, esto sí era nuevo, puede ser, no, esto fue cuando ella llegó allí por primera vez, pero realmente no hay nada más, ¿no? Así que bueno, no sé, yo lo único que puedo es darle las gracias, evidentemente si ustedes vieron algo que yo me perdí, colóquenlo en los comentarios con el tiempo, si pueden, colóquenlo con el timestamp, de manera que la gente pues pueda ir a ver algún comentario, alguna cosa que tú hayas visto que yo no he, que yo he pasado de largo o algo que te llamó la atención, colócale el timestamp y así pues también lo podemos ver todos los demás y sobre todo pues los que vienen a ver el video. Yo espero que como siempre Trinidad de Hermana les haya gustado un poco, pues hayan podido ver algún detallito que quizás no percibieron, alguna cosa mejor, alguna cosa peor, pero bueno, en teoría esto es para un poco darnos cuenta de todos esos detallitos interesantes que hacen a los videojuegos tan bonitos. Así que un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!